La Arquidiócesis de León celebra el Día Internacional de la Infancia. Únete a esta celebración garantizando el cuidado, respeto, atención y bienestar de todos los niños y niñas. En el Día Internacional de la Infancia, nuestra Arquidiócesis hace eco y es promotora de la salud física y mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, como uno de sus derechos fundamentales. Hoy más que nunca estamos comprometidos en salvaguardar el bienestar de los menores y su protección contra todo tipo de abuso sexual de cualquier clérigo o agente de pastoral en el ámbito de la Iglesia. Ya contamos con una comisión especial que se dedica tanto a la prevención del delito como a la atención inmediata a los casos de abuso y el debido resarcimiento de daños. Seguimos procedimientos claros y coordinados en el manejo de los casos, tanto para asistir a las víctimas de tales abusos como para la formación de la comunidad eclesial en vista de la protección de los menores y adultos vulnerables. Se implementan planes de prevención de todo tipo de abusos con la instalación de ambientes sanos y seguros que garanticen el cuidado y desarrollo de todos quienes participamos en la Iglesia. Desterrar definitivamente el abuso de los contextos eclesiales. Todo esto con un llamado especial a todos los miembros de la Iglesia a una activa y responsable toma de conciencia de uno de los derechos esenciales de la dignidad de cada persona. En los últimos años, la Iglesia ha tomado conocimiento con gran dolor de que algunos de sus ministros sagrados han cometido graves delitos de abuso sexual contra menores de edad y adultos vulnerables. Nada puede justificar acciones de este tipo contra ningún ser humano, ni menos contra aquellos que, por su condición de menores de edad, requieren la atención y protección preferencial de los adultos. Es prioridad absoluta la protección de los menores y de los adultos vulnerables, de manera que ellos puedan crecer en la fe en un ambiente que preste especial atención y cuidado a su propia condición. Junto con ello, la integridad del ministerio sacerdotal se constituye en un imperativo que ilumina la acción de todos aquellos que en nombre de Cristo y de su Iglesia apacientan, enseñan y santifican al pueblo de Dios. Y dijo el Señor, El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino y le hundan en lo profundo del mar. Y también dijo, Nuestro primer compromiso está, antes que nada, en la prevención, para evitar que aparezca el daño, a través de una educación y concientización sobre el tema en la comunidad. Así como en la selección y formación de quienes tienen una responsabilidad en la Iglesia, y el establecimiento de códigos de conducta, y la creación de una cultura de la denuncia a todos los niveles. En esta jornada conmemorativa, invitamos a todos a orar por las víctimas de abuso y sus familiares, que están sufriendo las consecuencias de acciones gravemente injustas a su persona y dignidad. Oración para que este mal sea erradicado cuanto antes de la sociedad, y también al interno de la Iglesia, por la prevención y también por la atención adecuada a cada caso y el resarcimiento de los daños causados. Hoy, con gran dolor y pena, debemos ofrecer disculpas y cercanía a aquellos pequeños, menores y adultos vulnerables por el descuido que se habrá tenido de ellos en los ámbitos eclesiales, con el compromiso de no permitir más acciones negligentes que hayan propiciado o facilitado dicho mal. Nos encomendamos a Dios para que con esto sea posible que en nuestra arquidiócesis podamos establecer caminos que nos lleven a un servicio sacerdotal y pastoral más eficiente, coherente y santo. Al mismo tiempo que los menores y las personas vulnerables se desenvuelvan con seguridad y garantía personal. Yo amo a mis hijos y están protegidos. Cada que vengo al Catecismo me siento muy contento porque me enseñan un poquito más de Dios. Yo amo y protejo a mi hijo. Estoy aquí porque vino al Catecismo y a veces también vengo a la misa. Yo participo en el color de la parroquia San Juan Bautista de la Salle. Estoy feliz por venir otro día más a la Catequesis porque venir a la Catequesis me hace muy bien y porque mi Catequista me enseña mucho de Dios. Me gusta mucho la Catequesis y que me siento muy feliz aquí y estoy en un lugar seguro. Y vengo a la Catequesis y estoy seguro. Yo me siento feliz y seguro cuando voy a misa. Hola, yo soy la Catequista Eva y estoy muy contenta de estar al servicio de Dios aquí en la parroquia de San Juan Bautista de la Salle. Y sobre todo porque es un lugar muy seguro para todos los niños de la Catequesis. Soy el Padre Marcos Cortés Muñiz y mi parroquia es un lugar seguro para la Catequesis, para la Santa Misa. Y así cuando los niños se acercan a Jesús, ellos se sienten en un lugar seguro y se sienten felices porque lo conocen a Él. Catequesis